En estas condiciones viven ocho familias de la comunidad San Luis Portales, a la orilla del río Aselguate, en el sector de la Chacra, en San Salvador. La creciente ya se llevó parte de sus viviendas. Cuando el río crece, se empiezan a desbordar las casas, los terrenos, empiezan a desbordar. Entonces ahí es cuando uno está con aquella aflicción y dice vamos a salir. Usted vive en esa casa, ¿verdad? En esa casa que ya está más que la mitad ya en el aire, ya no se puede habitar porque es inhabitable por un occidente. Una hiena, el río lo lleve, entonces ya es un problema. Y cuando llueve, ¿usted pasa ahí? ¿Está viviendo ahí? Ahí estamos, pero estamos solo nada más viendo el río. El problema viene desde hace ocho años, pero los afectados aseguran que fue hace tres, cuando las casas comenzaron a caer y las últimas tormentas han generado más estragos. A una zozobra, porque no dormimos más cuando se vienen estas grandes tormentas, pensando de que ya se los va a meter otra vez el agua, porque no es primera vez que los ha pasado eso. Ya van varias veces de que el agua se mete y los arrasa con todo lo que haya. El ministro de Obras Públicas se hizo presente, viendo también cuando andaba en campaña el señor Mario Durán, a prometerlos que los iban a hacer una hora de mitigación. Y bueno, ya hasta aquí, al momento, jamás se han presentado ya. Las familias afectadas consideran que la construcción de nuevos muros y gaviones podría ser la solución. El Ministerio de Obras Públicas nos pueden ayudar, por el MOCBA, nos pueden ayudar haciéndonos un muro, porque en otras partes hacen buenos muros, y aquí por qué no, ¿verdad? Buena parte de los habitantes de la comunidad San Luis Portales son adultos mayores. Algunas de las viviendas ya sucumbieron, pero la preocupación de los habitantes de este lugar también es que la creciente termine llevándose a algunas de las personas que viven en estas condiciones. Por eso es que insisten en llamar a las autoridades competentes a que construyan aquí obras de mitigación. Porfirio Mercado, Telenoticias, Megavisión.